¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 4 y cuarto de hoy, martes, y diréis en casa, oye, qué enérgica esta chica, cómo empezamos hoy el programa, es que fijaos qué solazo hace, por favor, y es que cuando hace tan bueno, no da pereza, ¿verdad?, que sea tan pronto en la semana. Bueno, hoy tengo muchas cosas que contaros, entre otras, y ya sabéis que podéis dedicarle el programa a quien vosotros queráis, que nosotros tenemos los brazos abiertos y mucho amor que repartir, así que nos enviáis un WhatsApp al 670-782-285, nos decís a quién queréis dedicarle el programa, con qué canción y por qué motivo, y nosotros de Mil Amores lo vamos a hacer. Bueno, hoy tenemos muchas cosas previstas para hacer a lo largo del programa, ya sabéis que siempre tenemos muchas recomendaciones, y por eso hoy martes y cada 15 días nos visitan desde Drasambi, hoy vamos a hablar de ser un poquito más felices, ¿existe esa hormona de la felicidad de la que tanto se habla? Bueno, pues hoy un montón de preguntas que vamos a resolver con el equipo. También nos va a visitar Dani Colino, que es energía pura, ya lo sabéis, la última vez conectamos con él a través de las pantallas, porque recibió ese galardón, ese reconocimiento de YouTube, hoy va a estar con nosotros hablando de campanas extractoras, que sí, que para todos en la campana extractora es como un artílico y hoy un poco feo, ¿no?, que siempre nos ocupa espacio en la cocina, nos quita armarios para guardar cosas. Bueno, vais a descubrir el universo. Campana extractora con Dani Colino de Cocinas CJR, que es una auténtica maravilla. También vamos a tener a Chamizo con nosotros. Chamizo es un leonés, un rapero leonés, que participó con nosotros, con la Ocho León, en el proyecto de hacer un rap de la Semana Santa, no sé si lo recordáis. Bueno, pues dentro de muy poco va a formar parte de uno de los macroeventos en lo que a rap se refiere. Son los campeonatos, tanto internacionales como nacionales, de las batallas de gallos de Red Bull. Y hoy nos va a contar, bueno, pues en qué proceso se encuentra y, bueno, pues cuáles son los siguientes pasos a seguir. Ya veis que tenemos todo preparado para comenzar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? No, 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 pero a mí no me puedes dejar así. Esto lo tenemos que ver. Carlos Echoa, ¿qué está pasando? Por favor. Con esto. No sé. Bueno, vamos a ver qué pasa a lo largo del programa de hoy. Pues atadle en corto, eh, aquí que no entré, que yo me asusto muy fácil y muy rápido. Bueno, esperemos a ver si podemos seguir adelante con el programa sin más sobresaltos, sin más altercados y sin más invitados. Sorpresa. Así que venga, comenzamos. ¡Madre mía! ¿Cómo empezamos hoy? Lo vamos a hacer hablando de la hormona de la felicidad porque ya tengo al otro lado de las cámaras a Cristina del equipo de Drasambi. Muy buenas tardes, por favor, acompáñame. Buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, de vuelta por aquí. Bueno, yo estoy un poco temblando ahora mismo por todo lo que nos está pasando en el programa de hoy. De hecho, me viene bien porque vamos a hablar un poco de las emociones, del estado de ánimo. Hemos pasado una etapa un poco de altibajos todos con la pandemia, por desgracia, pero cuando hablamos, por ejemplo, de ser felices, porque a lo mejor hemos tenido un momento más bajito. Hablamos efectivamente de una hormona de la felicidad que regula este estado de ánimo y, o no, ¿cómo funciona? Efectivamente, o sea, es un... Nos vamos volando a publicidad. Tenemos mucho programa todavía por delante. Algunos un tío que arreglar por ahí. Espero que esté todo controlado en realización, que me he quedado yo ahí un poco intranquila. Nos vamos, pero quiero recordaros antes que tenemos en marcha la tercera temporada de muchos libros después, que nuestra compañera Emma Rosa Posada está conociendo muchas recomendaciones o recomendaciones de, o bueno, no tan positivas quizá, de muchos leoneses. Así que si vosotros queréis participar, estáis a tiempo. Quedan poquitas claras, pero estáis a tiempo. Enseguida volvemos atentos a la información. Bueno, ya veis que hoy en el programa tenemos una intrusa, o un intruso, no sé muy bien cómo definirlo. De momento he descubierto pocas cosas. Sé que se llama Boba Fett, sé que es un o una caza recompensas y sé que se me ha instalado aquí en el plató y ha dicho, A Star Wars, ¿no? Digamos que mi historia... Pues faltan 20 minutos más o menos para las 5 de la tarde y a continuación vamos a hablar del centro neurálgico de los hogares, mi lugar favorito de la casa, que es la cocina. Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Triptófano, entiendo que nos encontramos un poquito más decaídos o, bueno, ¿cuáles son esas señales que nos pueden indicar que algo está fallando? Sí, pues todo lo que tenga que ver con el estado de ánimo de estar. Productos, el primero y digamos que es como el básico, el inicial, es el triptófano del que venimos hablando y magnesio y vitamina B6, porque el tri... Otras cosas, venga, yo voy a seguir hablando de la cocina, no de las cocinas, de cocinas de JR, pero sí de una herramienta que a lo mejor pues vosotros queréis integrar dentro de vuestra cocina. Oye, que no sabía yo que había tantas similitudes entre el universo Star Wars y nuestra historia, nuestra tierra de León. Bueno, nuestra compañera Gracia no está, pero luego, si no anda muy lejos, despediremos el programa con ella. Quien sí está con nosotros es Samuel, muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, que te conocemos ya todos en la 8 León y en casa te conocemos como Chamizo. Bueno, explícanos por qué se está gestando un evento muy importante dentro del mundo del rap y nosotros aquí en León tenemos la suerte de contar contigo como representación, creo que también tenemos otro leonés, ¿no? Que participa. Sí, hay otro chico, se llama Elite, también es amigo mío y sí, nos toca incluso vivir de esto. Nosotros, por ejemplo, que tenemos una organización, que nosotros organizamos, hacemos los eventos, nos metemos ahí, cobramos un caché por cantar, por organizar, pues hacemos todo. Una que puede con absolutamente todo. Daros cuenta que se puede convertir en un gran aliado. Bueno, yo creo que vamos a cerrar nuestra etapa gastronómica por ahora. Nos vamos a ir, yo creo, a publicidad, compañeros, porque todavía tenemos que conocer a un artista leonés, es un artista que nos va a representar a la ciudad, bueno, pues dentro de la competi... ¿Cómo? ¿Pero bueno? Desde los productos hasta creo que recetas, cosas de belleza, cosmética, hay muchísimas cosas y por supuesto también a web, drasambi.com, que podéis hacer los pedidos también directamente a través de este espacio. Cristina, pues mira, yo no me lo he tomado, pero ya como que me siento un poco mejor. Se te ve, se te ve. Muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre. Nos vemos prontito.